Es un honor que Talavera haya sido elegida una de las dos ciudades en España elegidas para liderar el camino de la tecnología 5G en nuestro país. Un despliegue de capacidades que se va a desarrollar en nuestro caso de la mano del operador Ericsson, con el que Talavera se convierte en la primera ciudad de España en mostrar la aplicación de esta tecnología a la vida real. La idea que manejamos en este proyecto, y esto lo estamos haciendo ya en Talavera, es poner la última versión tecnológica de la radio y de las infraestructuras en la ciudad. Es decir, estamos haciéndolo ya, es una primera parte del proyecto que es menos visible, pero ya en el mes de mayo vamos a tener en Talavera lo que llamamos nosotros el 4,9G. ¡Gracias!